y señores y señores y lo que era inminente señores la tota medina que ha destituido de su cargo ya no es más el entrenador del motagua así que bombazo de última hora señores la tota medina queda destituido del cargo de motagua señores ya lo dijeron ya en el comunicado de motagua que aquí lo vamos a ver el fútbol club motagua hace saber al público general prensa aficionados lo siguiente luego de realizar un profundo análisis sobre el desempeño del equipo la junta directiva del fútbol club motagua informa que el entrenador hernán medina deja la dirección técnica de nuestra institución donde dirigió su último partido por la jornada número 4 del torneo club sur a 2023 agradecemos el compromiso mostrado de su profesionalismo durante el tiempo al mando de nuestra institución que nos permitió levantar la copa número 18 el fútbol club motagua le desea al entrenador la medina muchos éxitos en sus próximos en sus proyectos futuros así que la junta directiva señores con comunidad comunicado oficial acaba de instituir a la tota medina se los dijimos señores que tota medina ayer se puso la cruz y señores el cargo el interino no lo han anunciado quién va a ser el entrenador así que pendientes señores muy pendientes al canal porque vamos a estar allí pendientes quién va a ser el próximo entrenador del motagua si ponen a un interino o definitivamente traen a un entrenador que ya lo tienen para allá seguro que motagua tiene un as bajo la manga señores ya lo tenía palabreado algún entrenador así que puede haber sorpresas señores así que pendientes del canal porque le vamos a traer toda la información así como siempre lo dejo por aquí señores algunos estamos felices pero hay incertidumbre quién será el nuevo entrenador de motagua pues pendientes del canal les mando un fuerte abrazo adiós no 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 ¡Gracias!